Bienvenido a un video sobre líneas tangentes horizontales y verticales a curvas polares. En el último video discutimos cómo encontrar dy de x, cuando la ecuación está en forma polar, usando esta fórmula aquí. Entonces, para determinar dónde una línea tangente es horizontal o vertical, sólo necesitamos sacar algunas conclusiones sobre esta fórmula. Lo que quiero decir con eso es dy de theta mide el cambio en y con respecto a theta. Entonces, si el cambio en y con respecto a theta fuera cero, tendríamos una línea tangente horizontal. Entonces, si una línea tangente es horizontal, dy de theta es igual a cero. y dx de theta mide el cambio en x con respecto a theta. Y si el cambio de x con respecto a theta es igual a cero, tendríamos una línea tangente vertical. Entonces, si la línea tangente es vertical, entonces dx de theta es igual a cero. Sigamos adelante y veamos cómo vamos a aplicar esto. Vamos a determinar donde la línea tangente sería horizontal, y vertical a R es igual a 1 menos seno seno teta. Comencemos por encontrar donde tenemos líneas tangentes horizontales. Esto ocurrirá donde di de teta es igual a cero. Así que vamos a determinar f' de teta seno seno teta más f de teta coseno teta, establecerlo igual a cero y resolver para teta. Entonces di de teta será igual a f' de teta por seno seno teta. f' de teta será la derivada de 1 menos seno teta. De modo que será coseno teta negativo, multiplicado por seno teta, más, f de teta, 1 menos seno seno teta, multiplicado por coseno teta. Y recuerde, para encontrar líneas tangentes horizontales, solo nos preocupa di teta o el numerador de di de x. Avancemos y distribuyamos aquí, establezca esto en cero y veamos si podemos resolver esta ecuación. Entonces tendremos más coseno teta, menos coseno teta seno seno teta, es igual a cero. Tenemos dos términos similares, por lo que vamos a tener coseno teta menos 2 coseno teta seno seno teta. Y ahora podemos factorizar el factor común de coseno teta, nos quedaremos con 1 menos 2 seno seno. Entonces esto es igual a cero cuando coseno teta es igual a cero, y 1 menos seno seno teta es igual a cero. Si resolvemos esta ecuación aquí para seno seno teta, restaríamos 1 y luego lo dividiremos por negativo 2. Queremos saber cuándo seno seno teta es igual a la mitad positiva. Y antes de hacer esto, debemos reconocer que vamos a trazar toda esta curva plana, en el intervalo de cero a 2 pi. Si echamos un vistazo a la gráfica de coseno teta, se vería algo así. Sabemos que el periodo es de 2 pi. Entonces coseno teta va a ser igual a cero en pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. Y para determinar donde el seno teta es igual a 1 2, primero debemos reconocer que el seno será positivo en el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Y si dibujamos un ángulo de referencia de 30 grados en ambos cuadrantes, estos dos ángulos tendrían una relación seno de 1 2. Entonces esto será 30 grados o pi sobre 6, y esto será 150 grados o 5 pi sobre 6. Entonces, lo que haremos ahora es tomar estos cuatro ángulos, volverlos a colocar en nuestra ecuación original, para determinar cuál será el radio. Sigamos adelante y hagámoslo en la siguiente pantalla. Entonces, cuando teta es pi sobre 6 tendremos r igual a 1 menos seno seno sobre 6. Bueno, el seno de pi sobre 6 es 1 2, entonces r es igual a 1 2. Así que tenemos que señalar, 1 2 coma pi sobre 6. Cuando teta es igual a 5 pi sobre 6, entonces tenemos r igual a 1 menos seno 5 pi sobre 6. Esto también es igual a 1 2, entonces tenemos 1 menos 1 2 que es 1 2. Entonces tenemos que señalar, 1 2 coma 5 pi sobre 6. Cuando teta es igual a pi sobre 2, tenemos r es igual a 1 menos seno seno sobre 2. El seno pi sobre 2 es igual a 1, por lo que será 0. Entonces tendremos el punto 0, pi sobre 2. Eso va a estar en el poste. Y, por último, tenemos 1 menos seno 3 pi sobre 2. Bueno, el seno de 3 pi sobre 2 es negativo 1, por lo que tenemos 1 menos negativo 1, que nos dará 2, por lo que tenemos el punto 2, 3 pi sobre 2. Entonces, de nuestro trabajo, podemos esperar líneas tangentes horizontales en estos 4 puntos, pero vamos a verificar. Observe que luego de una inspección más cercana, solo hay 3 puntos que realmente tienen líneas tangentes horizontales. Tenemos 1 en 1 2 pi sobre 6, 1 2 5 pi sobre 6 y otra línea tangente horizontal en 2, 3 pi sobre 2. Observe que en el punto 0, pi sobre 2, en el polo, no tenemos una línea tangente horizontal. Por lo tanto, es importante que verifiquemos los puntos en nuestro gráfico. Es cierto que si di de teta, y de x de teta son iguales a 0, no se puede llegar a la conclusión de tener una línea tangente vertical u horizontal. Y lo veremos a continuación cuando busquemos las líneas tangentes verticales. Avancemos y hagámoslo ahora. Así que ahora haremos la segunda mitad de este problema donde queremos encontrar donde tenemos líneas tangentes verticales. Y tenemos líneas tangentes verticales cuando de x de teta es igual a 0. Así que vamos a encontrar f' de teta coseno teta menos f de teta seno seno teta, establecerlo igual a 0 y resolver para teta. Sigamos adelante y probémoslo. Entonces tendremos f' de teta veces coseno teta. f' de teta va a ser coseno negativo teta veces coseno teta menos f de teta que es 1 menos seno teta. Tiempos sinusoidales. Avancemos y simplifiquemos esto, tenemos coseno cuadrado negativo teta. Distribuyendo aquí tendremos seno teta pero será menos seno teta. Y luego tendremos un teta cuadrado sinusoidal negativo aquí, pero vamos a restar eso, por lo que es más teta cuadrado sinusoidal. Queremos saber cuándo es igual a 0. Y observe en su forma actual, no vamos a poder resolver esta ecuación, pero podemos obtener todo esto en turnos de seno, si reemplazamos el coseno al cuadrado con 1 menos seno al cuadrado, usando la identidad seno cuadrado teta más coseno al cuadrado teta es igual a 1. Entonces esto será negativo 1 menos seno cuadrado teta menos seno seno teta más seno cuadrado teta. Ahora, cuando simplifiquemos esto, tenga en cuenta que vamos a tener una teta cuadrada senoidal postie y hay otra una aquí, así que tendremos dos teta cuadrado senoidal. Entonces tendremos menos seno 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 y también tendremos un menos 1. Ahora esta ecuación si factoriza. Tendremos dos sin e teta en esta posición y sin e teta en esta posición. Queremos que algunos internos y externos sean sin e teta negativos. Entonces, si ponemos un un negativo aquí y uno positivo aquí, tendremos dos seno seno teta negativo más un seno seno teta si nos da un seno seno teta negativo. Así que ahora queremos establecer estos factores iguales a cero y determinar cuál será teta. Entonces aquí tendremos seno teta igual a negativo 1 2, y aquí tendremos seno teta igual a positivo 1. Entonces, a partir de esta ecuación, sabemos que teta tendría que ser pi sobre 2. Y luego para determinar dónde el seno teta es igual a 1 2 negativo, bueno, simplemente determinamos cuando el seno teta era positivo 1 2, eso fue en el primer y segundo cuadrante. Entonces ahora tendremos un ángulo de referencia de 30 grados en el tercer y cuarto cuadrante. Entonces tendremos 210 grados, que es 7 pi sobre 6 y luego también tendremos 330 grados, que es 11 pi sobre 6 radianes. Ahora sigamos adelante y determinemos que R usará con la ecuación R es igual a 1 menos seno seno teta. Y hagámoslo en la siguiente pantalla. Entonces, cuando teta es pi sobre 2 tendremos R igual a 1 menos, tendremos seno pi sobre 2 es igual a 1, entonces R es 0. Entonces tenemos que señalar 0, pi sobre 2. Recuerde que encontramos el mismo punto cuando buscábamos líneas tangentes horizontales. Para 7 pi sobre 6 tendremos 1 menos seno 7 pi sobre 6, que es 1 2 negativo, por lo que R será igual a 3 2. Y, por último, tendremos R es igual a 1 menos seno 11 pi sobre 6, que nuevamente es 1 2 negativo, por lo que tenemos 3 2 nuevamente. Entonces estos son los puntos donde esperamos ver líneas tangentes verticales. Sigamos adelante y verifiquemos eso. Entonces aquí tenemos el punto 3 2, 7 pi sobre 6 donde tendríamos una línea tangente vertical. Y aquí está 3 2, 11 pi 6, donde también tenemos una línea tangente vertical. Pero observe que en 0, pi sobre 2, estaban en el polo, no tenemos una línea tangente vertical u horizontal. Porque tenemos una punta afilada allí mismo. Entonces, una vez más, es importante que verifiquemos nuestros puntos mirando un gráfico y nuestras técnicas de cálculo. Espero que hayas encontrado útil este video, gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.